Buenos días a todos. Mi nombre es Diego Enrico, soy oncólogo clínico y miembro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica y en esta oportunidad uno de los presidentes de la reunión de actualización y trabajo post-Chicago 2022 que nuestra asociación organiza anualmente. Quería invitarnos a participar de este importante evento donde vamos a poder actualizarnos y discutir con colegas los tópicos más importantes presentados en ASCO de este año. Así que los invitamos en este nuevo y presencial post-Chicago 2022 en unos días nada más, el jueves 23 y viernes 24 de junio en el Hotel Sheraton de Buenos Aires. Los esperamos a todos. Un fuerte abrazo.